El domingo fue el acto electoral, pero el lunes comenzó una devaluación que puso a todo el mundo sin precio, entiendo que en algún sector también de la economía local eso nos afecta, ¿no es cierto? Bueno, pero usted ha tomado una determinación a través de un decreto, ¿nos puede contar qué ha decidido hacer? A partir de julio, viendo el ritmo inflacionario, subimos un 15%, y ahora decretamos un nuevo aumento, otro 15%, a partir del 1 de septiembre también, vamos peleando cabeza a cabeza con la inflación. Bueno, este aumento es para los trabajadores municipales, ¿verdad? Para los trabajadores municipales, para los talleres y para un programa que tenemos de, ¿qué se llama? Cuidado a nuestro pueblo. ¿Todo el personal, incluso los secretarios y directores, van a recibir este beneficio? Todos, todos, sí. Bueno, y entiendo que esto también demanda algún esfuerzo, o más o menos estaba previsto hacer este acompañamiento. Por supuesto que demanda un esfuerzo. Hay que tratar de mantener una equiparación, por lo menos con la inflación que se nos informa. No conozco en detalle, pero entiendo que la planta de trabajadores municipales, en la economía local, debe tener un impacto. Es decir, si pierden la posibilidad de compra, de consumo, los trabajadores municipales, eso rápidamente se ve reflejado en la localidad, ¿no es cierto? Tal cual, y vos pensá, conforme el dato de inflación que informaron ayer o anteayer, ya tenemos una inflación en lo que va del año del 60%. Nosotros con este 15 también alcanzamos ese 60% más el impacto que tiene el porcentaje sobre el porcentaje, digamos, a partir del 1 de enero hubo un incremento del 30%. Si aplicado el 15 sobre el 30% y ahora el 15 sobre el 45% debe dar hoy por hoy un 64, 65% en lo que va del año. El año pasado terminamos en paridad y bueno, y ahora seguimos tratando de acompañar que el bolsillo de los municipales no se vea perjudicado por el proceso inflacionario. Claro. En la medida de la inflación informada, ¿no? ¿Esto lo obliga a hacer algún recorte o se puede tratar de sostener? Digo, ¿esto va a impactar? Porque ya entiendo que con el presupuesto en ejecución, ya con las partidas establecidas para el año, si esto no estaba previsto, evidentemente hay que hacer un esfuerzo en cuidar, ¿no es cierto?, del gasto para entregar el 10 de diciembre al gobierno en equilibrio. Exactamente, el día martes casualmente le encargué al contador, tesorero, a obras públicas que me hagan un informe de lo comprometido para gastar y a rentas de lo que eventualmente se espera la recaudación para ver dónde, si hay que hacer un ajuste, dónde hacerlo, dónde perjudique menos. Y por supuesto, se ha instruido para que se trate de perseguir el cobro de tasas para poder compensar eventualmente el desfasaje que pueda haber. Somos Radio Noticias.